El apoyo de los nacionalistas al pacto acordado por el PP y Ciudadanos que concilió la presidencia de la mesa del Congreso a Ana Pastor, ha sembrado tensión y duda en el partido naranja. El vicisecretario general, José Manuel Villegas, ha advertido a los populares de que si sospechan que hay un pacto del PP con los que quieren romper España, se planteará su abstención en la segunda votación para volver otra vez al no. Villegas ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en el Congreso, después de que Pastor fuera elegida presidente de la Cámara con los apoyos previstos, los 169 diputados del PP y C-S, y el voto sorpresa de 10 parlamentarios nacionalistas que no se han identificado públicamente en la votación de dos de sus vicepresidentes. Para Ciudadanos, no hay pacto posible con los independentistas, que quieren romper España, y Ciudadanos dará marcha atrás y llega al convencimiento de que ha habido algún tipo de acuerdo para facilitar un gobierno de Rajoy. Lo que no se puede hacer es pactar con los independentistas porque no tiene sentido hablar de las políticas fundamentales del país con quien quiere romper el país. Villegas ha pedido a PP y PSOE que acerquen posturas para permitir un gobierno estable y no caerá sin la tentación de enfrentarse. Según Villegas, esta sería la única forma de quitarle la llave a los partidos independentistas que están ganando puestos en el Congreso por la falta de comunicación entre socialistas y populares. No al grupo propio dice Dice. Ciudadanos se opondrá a que se rituefe el reglamento de la Cámara para que Convergencia tenga grupo parlamentario cuando las urnas no se lo han dado, al no cumplir la exigencia de haber logrado el 15% de los sufragios en todas las circunscripciones que se han presentado. El líder del partido, Albert Rivera, ha manifestado en Twitter su total desacuerdo con que un grupo parlamentario separatista puede obtener en el Congreso lo que no logró en las elecciones del pasado 26 de junio, tener grupo propio.